El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, anunció nuevas medidas para combatir el segundo pico del COVID-19 y es por eso desde hoy hasta el 5 de febrero, el toque de queda de lunes a domingo iniciará a las 10 pm hasta las 5 de la mañana, incluyendo la ley seca. Eso con el fin de reactivar la actividad económica en el departamento de Santander. Igualmente expresó la importancia de las medidas de bioseguridad en los establecimientos comerciales y otros centros públicos de los territorios. Se concluyó que a partir del día 22 de enero desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana comenzará el toque de queda que irá hasta el 5 de febrero a las 5 de la mañana, quiere decir que de lunes a domingo el toque de queda quedará desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, incluyendo la ley seca. Esto para ser un poco más flexibles, para seguir trabajando en la tarea de reactivación económica, pero desde luego cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Asimismo ha dio a conocer que se mantiene el pico y célula par e impar en el departamento de Santander desde este sábado 23, comenzando con los números impares hasta el 5 de febrero de la misma. Se implementa y se mantiene el pico y célula par e impar, desde luego comenzando mañana 23 por el número que corresponde y también iremos hasta el 5 de febrero. Esto quiere decir que hay restricción al comercio, más no a la movilidad, pico y célula par e impar. El gobernador también anunció que en el departamento de Santander se encuentra en la alerta roja con una ocupación de camas UCI en un 82%. De acuerdo a este porcentaje, para el departamento se prohíben las cirugías o procedimientos quirúrgicos que no tengan ninguna complicación urgente en los pacientes. Nosotros tenemos que también resaltar de que la ocupación de las camas UCI por COVID-19 no es el mayor porcentaje. Lo que nosotros hemos pedido sí restricción a las cirugías plásticas, a los procedimientos quirúrgicos donde los pacientes no vayan a tener ninguna complicación o afectación. Las autoridades distritales siguen anunciando las medidas de autocuidado, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento social de aglomeración de personas.